La policía también dijo haber apresado a dos individuos que supuestamente confesaron haber asesinado al mayor de la institución, José Dolores Ruiz Cuevas, con fines de despojarlo de una pasola el pasado miércoles en Barahona. Los detenidos son Welving Daniel Félix Pérez, alias Marrano, de 18 años, y Anderson Ramírez Cuevas, alias Alex Eldron, de 23. En poder de los sospechosos habría sido ocupada un arma sustraída al mayor de la policía.